¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. ¡Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia! En nuestro recorrido bíblico llegamos hoy al capítulo diecinueve de Apocalipsis. El tema de este capítulo es el de las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Pero antes de entrar en este capítulo diecinueve de Apocalipsis, echemos una mirada hacia atrás. El anticristo ha llegado al poder que ha establecido como dictador mundial con una plataforma de paz, prosperidad y fama. Pero en la primera parte de la tribulación, él llevó a cabo cambios radicales que parecían beneficiar a la humanidad. Él trajo una paz falsa. Todo el gobierno y la religión es controlada por él. Cuando el momento llegue, habrá un solo mundo, una religión y uno de todo. El mundo creerá que está entrando al milenio y que el mundo en realidad se está convirtiendo en una utopía. Este es el período de la gran mentira. La verdadera iglesia, la esposa de Cristo, ya ha sido quitada de la tierra antes de que comenzara la tribulación. Israel vuelve a convertirse otra vez en el testigo de Dios aquí en la tierra con los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. También habrá una gran multitud de gentiles que han sido sellados para Dios. Pero en algún punto, cerca de la mitad del período de siete años, el rey del norte se levanta contra Israel, y Dios juzgará a esa nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Si usted quiere tener un cuadro completo de todo esto, puede leer lo que dice el capítulo treinta y ocho de Ezequiel. Se llevará a cabo de la misma manera. Y esto abre las exclusas o las compuertas de la aflicción. El anticristo comienza a actuar, y el engaño, creemos nosotros, será evidente ahora para muchas personas. La humanidad agitada, bajo el control de Satanás, comienza a marchar. El mundo comienza a desintegrarse como una pera madura. El hombre de pecado, el anticristo, rompe su pacto con la nación de Israel. El Medio Oriente vemos que llega a ser el centro de la actividad mundial en este período. Babilonia ha llegado a ser la capital religiosa del mundo. Y es en realidad Jerusalén que es llamada Babilonia en el capítulo uno de Isaías. Ahora, la capital política es otra capital, como ya hemos visto. Amigo oyente, el anticristo comenzó en Roma, y el falso profeta en Jerusalén. Cuando el anticristo llega al poder mundial, reedifica a Babilonia. Por tanto, podemos ver que la iglesia apóstata es destruida por el anticristo, y los reyes de la tierra se mostraban serviles, sumisos a él. La antigua Babilonia, sobre el río Éfrates, llegó a ser el centro económico y político del mundo. Si unas cuantas naciones árabes pueden detener el curso de ese fluido tan precioso como es el petróleo, y al hacer eso obligar a que todo el mundo se ponga de rodillas en nuestro propio día, piense usted, amigo oyente, en lo que será cuando la antigua Babilonia en aquella misma tierra llegue a ser nuevamente el centro del mundo. La ciudad de Nueva York va a ser como un pueblito abandonado. No va a valer nada. Las grandes ciudades, como, digamos, Los Ángeles, o Río de Janeiro, o Buenos Aires, o Caracas, no serán ya las ciudades grandes, sino un lugar donde moren los demonios. De paso, digamos que ya están comenzando a ir a estos lugares, según nos parece a nosotros. Londres y las otras ciudades del mundo llegarán a ser pueblitos con calles empantanadas, con nativos con sus pies embarrados. Los juicios de parte de Dios caerán de manera rápida y efectiva sobre un mundo blasfemo que ha rechazado a Dios. De un solo golpe, una cuarta parte de la población del mundo es destruida. Luego, una tercera parte es borrada. La naturaleza sufre, todo se seca. La hierba de la tierra, los árboles, los peces y el comercio marítimo, también se secan los ríos. Todo es destruido. El sol, la luna y las estrellas se ven conmovidas. Sobre la tierra se repite un desastre después de otro, pero el duro corazón del hombre aún quedará sin arrepentirse. Y él desafía y blasfema contra el Dios del cielo. Y los ejércitos marchan hacia Israel. Ruge la batalla por tres años y medio. No es una batalla de Armagedón, sino la guerra de Armagedón. Millones de hombres están marchando en aquella época sobre esta tierra, y están envueltos en ese conflicto, y allí son destruidos. La sangre llega hasta los frenos de los caballos de un metro de profundidad. Y esto no es una exageración. Y en medio de esta terrible arena caótica, producida por el propio hombre y por la trama de Satanás, llega el Rey de reyes y Señor de señores. Sí, amigo oyente, el Rey viene a la tierra. Pero antes de que todo esto ocurra, Su iglesia tiene que ser sacada de aquí para estar con Él y regresar con Él a la tierra. Nosotros no estamos esperando el cumplimiento de ninguna de estas cosas a las cuales hemos observado desde el capítulo cuatro hasta el capítulo dieciocho de Apocalipsis. En realidad, el resto de Apocalipsis aún se encuentra en el futuro. Nosotros estábamos esperando esa bendita esperanza y la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no sabemos el día, ni siquiera sabemos el periodo en el cual Él vendrá. Puede que sea pronto, puede que sea hoy, aun antes de concluir este programa. Pero también puede demorarse cien años o cientos de años. Nadie puede decirlo con exactitud. Cualquier persona que establezca alguna fecha en cuanto a su regreso está fuera de orden y puede que esté un poco enajenado también. O podríamos decir que por lo menos tiene información que no está en la palabra de Dios. Creemos que la mejor manera de decir esto, y opinamos que todo lo que está ocurriendo tiene mucho significado en el presente, es que vivimos en un gran periodo de la historia del mundo. Pero creemos que todo lo que podemos decir es que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos primero. El doctor Bill Anderson acostumbraba decir, Dios está preparando el escenario, parece que viene pronto, y ya que es necesario mucha preparación para volver a colocar todo en posición si Él no viene hoy, si yo fuera el Señor, vendría y sacaría a la iglesia de este mundo para no tener que ponerla en esa posición nuevamente y pasar por toda esa molestia. Bueno, nosotros estamos listos para que Él venga, y puede venir cualquier momento, no sabemos cuándo. No tenemos esa información. Pero todo esto que estamos tratando aquí tiene lugar después que la iglesia ha sido quitada de la tierra, y no se nos da ninguna señal hoy. Estamos viendo, sí, la preparación del escenario. Todas estas cosas que están ocurriendo tienen mucha significación. Creemos que Europa Occidental está buscando a algún hombre que la una a toda, pero no será lo que ellos esperan. El Anticristo viene uno de estos días, y ellos están esperando que Él llegue allí ahora. También hay un gran poder en el norte, y nos referimos a Rusia. Egipto nuevamente se está avivando. China, como dijo Napoleón, es un gran gigante, y que Dios tenga misericordia de la generación que la despierte. Bueno, ya hemos hecho eso, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Allí es donde está la mayor parte de la población hoy, y algún día ellos van a marchar con un ejército desde ese lugar. Luego, Israel se encuentra en la tierra, es decir, la preparación suprema del escenario. Parecería que pudiera comenzar en cualquier momento. Pudiera comenzar mañana en lo que se refiere a la iglesia. Podría haber comenzado hace dos mil años, mil años atrás. Y puede que no sea hoy, porque no se nos ha dado ninguna señal. Ahora, con todo esto, llegamos al capítulo diecinueve. Y el gran suceso que nos concierne a nosotros son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Tenemos aquí en este capítulo, en primer lugar, cuatro aleluyas. Eso lo vemos en los primeros seis versículos. Luego, tenemos la esposa del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Eso lo vemos en los versículos siete al diez. Luego, en una tercera división, el regreso de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Este es un capítulo muy emocionante, por cierto. Eso lo tenemos en los versículos once al dieciséis. Tenemos después la batalla de Armagedón. Y vamos a cambiar esto. En lugar de batalla, vamos a decir que será la guerra de Armagedón en los versículos diecisiete y dieciocho. Y luego, todo el infierno se desata en los versículos diecinueve al veintiuno. Hay muchas cosas en este capítulo, amigo oyente, y vamos ahora a dar la vuelta a la página en aquello que marca un cambio drástico en el tono de Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, señala el fin de la gran tribulación. Lo sombrío ahora da paso al cántico. Se hace una transferencia de las tinieblas a la luz, de la negra oscuridad de la noche a la luz blanca, de los terribles días del juicio a los brillantes días de la bendición. Este capítulo señala una bifurcación muy notable, por cierto, en el libro de Apocalipsis, e introduce el mayor evento a esta tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer Su reino. Y este es el puente entre la gran tribulación y el milenio, el reino milenario que Él establecerá en la tierra. Ahora, aquí se nos señala los grandes hechos y sucesos de significación. Y las dos cosas principales centrales son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo a la tierra. Uno sigue al otro. Ahora, este capítulo diecinueve de Apocalipsis comienza con Aleluya, y la apertura del infierno concluye este capítulo. Se mencionan dos grandes cenas, la cena de las bodas del Cordero y la fiesta caníbal de Carroña después de la batalla, la última parte de la guerra de Armagedón. Llegamos ahora a los cuatro aleluyas en los primeros seis versículos, y ahora vamos a cantar este coro de aleluya. Mejor que no me ponga a cantar yo mismo, porque si lo hiciera, amigo oyente, si comenzara a cantar el coro de aleluya en este instante, usted pensaría que ya hemos entrado al período de la gran tribulación. No vamos a poder cantarlo sino hasta cuando lleguemos a este punto que señala el capítulo diecinueve, y luego sí que lo podremos cantar muy bien. Bien, el versículo primero de este capítulo diecinueve de Apocalipsis dice, Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Usted habrá notado, amigo oyente, cómo comenzó este versículo. Después de esto. Nuevamente tenemos esta expresión, metatauta. Eso lo vimos cuando Juan nos presentó la división de este libro. Las cosas que serán después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Después de la iglesia, y comenzó allá con el capítulo cuatro, y allí abrió con metatauta. Y hemos estado haciendo esto desde entonces, y aquí tenemos una progresión cronológica, y aquí tenemos una serie de eventos. ¿Qué es lo que ocurre después de la tribulación? Bueno, se nos informa en este capítulo, la venida de Cristo a la tierra. Él es el único que puede darle punto final. Así es que lo que tenemos aquí nos lleva al fin de la gran tribulación, y es el último suceso de ella. Juan nos dice aquí, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Algunos han sido agregados a los que teníamos en los capítulos cinco y siete. En esos capítulos teníamos a los ancianos, allí está la iglesia, y un número imposible de contar de ángeles, de inteligencias creadas, y todos adoran a Dios. Bueno, ha habido una gran multitud de los santos de la tribulación que se han agregado a este coro, y ahora ellos van a cantar, y aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Eso es aleluya. Amigo oyente, esta es la primera vez que ocurre en el Nuevo Testamento, y ocurre cuatro veces en estos primeros seis versículos, y es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, este asunto de los aleluyas ha sido reservado para la victoria final, y es interesante notar que aleluya ocurre frecuentemente en el Libro de los Salmos. Sencillamente quiere decir, alabada Jehová. Se presenta en una sucesión frecuente en el Salmo 146, y también en el Salmo 150. El Salmo 150 es un poderoso crescendo de alabanza, y creemos que esto es lo que ellos van a cantar. ¡Aleluya! Y creemos que esta es una nota muy apropiada de alabanza en este momento aquí en Apocalipsis. La gran tribulación ya ha pasado. Cristo viene. La iglesia va a ser unida con Cristo en matrimonio. ¡Aleluya, amigo oyente! ¡Cantemos esto! Esto será mucho mejor que cualquier coro cantando el Mesías de Handel. El Salmo 104, versículo 35, dice, «Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser». ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dice, «Bendice, alma mía, a Jehová. ¡Aleluya!» Aquí tenemos ¡Aleluya! Porque Dios viene a juzgar, y los impíos serán quitados de la tierra. Yo espero eso, y espero que usted también, amigo oyente. Aleluya es una voz expresiva de alabanza al tener lugar la última fase de la salvación. Esto es algo de lo cual habló el apóstol Pablo, y creemos que sería bueno leerlo en esta ocasión. En su Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23, dice, «Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo oyente, es un gran día el que se acerca. La tierra será liberada de la esclavitud del pecado, pero mientras tanto está gimiendo. Usted puede ir a cualquier parte de la costa, y puede escuchar el ruido que hacen las olas del mar. Es como si se estuvieran lamentando, como si estuvieran llorando. No hay una nota alegre de alabanza. También puede ir a las montañas, y por la noche puede oír el ulular del viento que pasa a través de los árboles. No hay ninguna soprano en todos estos árboles. No hay ningún árbol por alto que sea que pueda cantar soprano. Todo se ve reprimido, abatido. Es un gemido, y toda la creación está gimiendo, esperando por este día que llegará algún día sobre la tierra. Y nosotros, amigo oyente, también gemimos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él era joven, construyó una casa con escaleras para subir y bajar a sus habitaciones. Cuando era joven, lo podía hacer de una manera muy fácil sin ningún problema. Pero cuando ya había entrado en años, a cada paso que daba, gemía. Y su esposa le decía que no debía gemir tanto. Pero él le contestaba que es algo bíblico el gemir. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Así dice la Escritura. Pero un día, amigo oyente, ya no habrá más gemido sino el canto de aleluya. De esto es que nos habla este pasaje de las Escrituras aquí, amigo oyente. Bien, llegamos ahora a los otros tres aleluyas, pero no podemos cantarlo todavía. Esperaremos, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa, y esperamos que usted esté con nosotros. Esta es, sin lugar a dudas, una de las secciones más emocionantes de la palabra de Dios, y no es nada misterioso ni extraño. Es algo que tiene sentido cuando lo observamos de la manera en que Dios nos lo dio. Y vamos a detenernos aquí por hoy, y retornaremos, Dios mediante, con este mismo estudio del capítulo diecinueve de Apocalipsis en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo diecinueve de Apocalipsis, para que esté mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Apocalipsis, y nos estamos acercando ya al final, y al comenzar hoy nuestro estudio en este libro, regresamos al capítulo diecinueve, versículo dos, y estamos en un capítulo realmente maravilloso, donde podemos ver una boda. Vamos a un casamiento, digamos de paso, a las bodas del cordero con la iglesia, y también a la cena de las bodas del cordero. Luego vamos a ver la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero antes de hacer todo esto, vamos a tener que cantar el coro Aleluya. Solamente tuvimos un Aleluya en nuestra oportunidad anterior, pero aquí en los versículos dos al cuatro tenemos dos. Leamos. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha rengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Ahora hemos visto aquí el segundo y tercer Aleluya. Es interesante notar que en medio de todos estos juicios, y a la conclusión de ellos, aquellos que están en el cielo y que tienen un conocimiento más perfecto del que usted y yo tenemos, ellos pueden decir que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Son juicios justos. Ahora, si usted no cree que lo que Dios está haciendo es justo, es porque usted, amigo oyente, está equivocado, no Dios. Y su forma de pensar es incompleta, como lo es la mía también. Pero Dios es justo, y Él actuó de manera justa cuando juzgó a la gran ramera. Esto es interesante porque cuando leemos en cuanto a este juicio, fueron los reyes de la tierra y el anticristo los que destruyeron esta iglesia apóstata, esa iglesia que fue a la gran tribulación. Ahora, aquí se nos dice que Dios fue quien la juzgó. Amigo oyente, Dios utiliza instrumentos, y Él hasta puede utilizar al diablo mismo para lograr su propósito. Eso es lo que tenemos aquí. Esa iglesia debía ser destruida, y fue destruida porque era culpable de hacer mártires, porque Él había dado muerte a muchos de ellos. Ahora, basándonos en eso, encontramos aquí que se mencionan los veinticuatro ancianos. Esta es la iglesia, por tanto, debemos recordar que esto es antes de las bodas. Y este es el cuadro de la iglesia en el cielo. Y la iglesia en el cielo está cantando, ¡Aleluya! ¿Por qué? Ya lo han hecho dos veces aquí. Están cantando este coro, ¡Aleluya! Mientras el impostor de la verdadera iglesia, esa gran ramera, esté en la tierra, la boda del cordero no puede tener lugar. Primero, es necesario librarse de la antiiglesia, y eso abre el camino para las bodas del cordero. Creemos que la boda del cordero tiene lugar en el cielo, alrededor de la mitad de la gran tribulación que está sucediendo en la tierra. Ahora vemos aquí que dice, Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Usted se da cuenta que a los creyentes se les prohíbe vengarse por sí mismos, aunque muchos de nosotros tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos. Pero en el momento en que lo hacemos, olvidamos nuestro andar por fe, porque se nos ha dicho allá en la epístola a los romanos, capítulo doce, versículo diecinueve, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se hará cargo de eso por usted, amigo oyente. Si usted ha sido insultado, y a muchos de nosotros nos ha sucedido esto, queremos golpear en respuesta a eso, y es natural, ese es el viejo hombre natural. Pero lo interesante es que nosotros debemos poner esto en las manos de Dios. Él no quiere que ninguno se salga con la suya. La venganza es de Él. Él es quien trae juicio sobre este sistema apóstata. Ahora, los veinticuatro ancianos cantan aleluya por primera vez. Esta es la última vez que aparecen los ancianos, porque la próxima vez veremos a la iglesia. Ya no es representada más. Ella está allí como la esposa de Cristo para unirse a Él. Ya veremos esto. Ahora, en los versículos cinco y seis de este capítulo diecinueve de Apocalipsis, cantamos nuestro último aleluya. Leamos. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Cuando Él reine, entonces habrá oportunidad de cantar Aleluya. El llamado para alabar a Dios sale directamente desde el trono, porque el Señor Jesucristo está preparándose para tomar control del mundo. Esto es verdaderamente un coro Aleluya. Creemos que este es el himno triunfal más profundo que hemos tenido hasta ahora en toda la palabra de Dios. Nos lleva hacia ese pacto que Dios hizo con David. Dios le dijo a David que él iba a levantar a uno y colocarlo sobre el trono, quien gobernaría el mundo. Y hasta que él viniera, habría guerras y rumores de guerras, y cuando él viniera, entonces iba a juzgar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, leemos, Ahora él va a venir, pero antes de que él venga, tendrá lugar una boda, y vamos allí porque vamos a ser parte de ella. Los versículos 7 y 8 ahora de este capítulo 19 de Apocalipsis dicen, Gozémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Creemos que esta es una de las más emocionantes experiencias de la iglesia, y también que los creyentes tendrán. La iglesia es representada ahora por los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el rapto, y es presentada como una esposa a Cristo en matrimonio. El matrimonio, la boda, tiene lugar en el cielo. Esa es una escena celestial. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo enfatizó el matrimonio de los creyentes en la tierra. De paso, digamos que cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo cinco de su epístola a los Efesios, versículo dieciocho, en cuanto al esposo y la esposa y todas las relaciones, está hablando en cuanto a aquellos que están llenos del Espíritu. Es decir, que él está diciendo, sed llenos del Espíritu, y estas son las cosas que saldrán de allí. Usted no puede tener un hogar cristiano sin tener un esposo o una esposa llenos del Espíritu. Hablando honradamente, amigo oyente, no creemos que usted pueda tener un verdadero hogar cristiano y saber lo que es el verdadero amor hasta que los dos sean creyentes. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en este capítulo cinco que mencionamos, versículos veinticinco al veintisiete. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cuadro de la relación de Cristo con la iglesia. En el día de hoy estamos viviendo en una época de nueva moralidad. Quizá a veces parezcamos ser un poco chapados a la antigua, pero, amigo oyente, hoy tenemos una avalancha del sexo, y esta generación de hoy sabe mucho en cuanto al sexo. A veces uno se encuentra con jóvenes en la calle que no pueden controlar sus pasiones y están abrazados besándose ante todo el mundo, y cuando uno los ve puede pensar, ¿qué sabe esa muchacha y ese joven en realidad en cuanto al amor, y lo que significa en realidad que un hombre ame a una mujer, y que una mujer ame a un hombre? Tememos que aún hoy haya muchos creyentes que no saben nada en cuanto a esto, y debemos dirigirnos a los esposos y preguntarles si se acuerdan de la primera vez en que vieron a la que oye su esposa, cuando ella llegó a pertenecerle, cuando fueron unidos en matrimonio. ¿No fue ese un momento emocionante para usted, amigo oyente? Y a las esposas, cuando usted llegó a ver al que oye su esposo y pensó que era tan maravilloso, cuando él le abrazó, ¿no fue ese un momento excitante de veras? Amigo oyente, aquí tenemos un cuadro de aquel día cuando Cristo nos va a acercar a sí mismo, habiendo sido limpiados y purificados. Y señorita y joven varón, esa es la razón por la cual usted en este día de nueva moralidad debe llevar pureza al matrimonio también. Aquí tenemos un cuadro maravilloso de la iglesia y de Cristo que se unirán en aquel día. Es sólo la iglesia. Amigo oyente, a un Juan el Bautista, él se designó a sí mismo como un amigo del esposo. Él dijo que era nada más que un amigo, y la esposa ocupa esa posición única en cuanto a Cristo. Amigo oyente, él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerde lo que él dijo en esa oración sacerdotal allá en el capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan, versículos veintitrés al veintiséis. Dijo, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esto es algo verdaderamente maravilloso, el conocerle a Él, y vamos a conocerle a Él por primera vez en realidad. Ahora, veamos algo más aquí. Se nos dice aquí que el vestido de la iglesia es las acciones justas de los santos. Este es un concepto difícil de aceptar, porque es imposible para nosotros estar ante Cristo en nuestra propia justicia. El apóstol Pablo escribió en su segunda epístola a los filipenses, capítulo tres, versículo nueve, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Amigo oyente, por fe podemos confiar en Cristo, no sólo para el perdón de los pecados, sino para que nos dé de su justicia. ¿Por qué dice entonces el apóstol Juan que el vestido de boda es las acciones justas de los santos? Amigo oyente, el vestido de novia se utiliza solamente una vez. Nosotros estaremos vestidos con la justicia de Cristo a través de toda la eternidad. Nosotros, como creyentes, apareceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados por nuestros pecados en referencia a la salvación, sino para recibir recompensa. A través de los siglos, los creyentes han estado llevando a cabo actos de justicia que se han estado acumulando para adornar este vestido de boda. De paso, permítanos hacerle una pregunta que quizás sea un poco personal, pero, ¿qué es lo que está usted haciendo para ese vestido de bodas? ¿Qué es lo que está usted haciendo para el Señor? El apóstol Pablo dijo otra vez allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos doce al catorce, Usted se da cuenta, amigo oyente, que el oro, la plata y las piedras preciosas sobrevivirán el fuego. El heno y la madera y la hojarasca se convertirán en humo. Así es que las buenas obras, por tanto, son el vestido de bodas de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después de la boda, el vestido de boda se pone a un lado. Ya hemos visto que los ancianos colocaban sus coronas ante el Cordero, proclamando que Él sólo era digno. Amigo oyente, la iglesia revelará la gloria del Señor, no la suya propia. En Efesios 2, 7 se nos dice, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser mostrados allí, pecadores salvados del infierno y ahora en el cielo. Nosotros no tendríamos ningún derecho allí si no tuviéramos Su justicia y si no perteneciéramos a Él. Amigo oyente, la relación de la iglesia y Cristo es íntima, es diferente, es deliciosa. Ninguna otra criatura en el universo de Dios podrá disfrutar de tal dulzura como la disfrutaremos nosotros en aquel día. Ahora, los versículos nueve y diez de este capítulo diecinueve de Apocalipsis nos dicen, Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las bodas del Cordero, y escuche atentamente, amigo oyente, las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo. Pero la cena de las bodas del Cordero tiene lugar en la tierra. Este es el cuadro que tenemos allá en el capítulo veinticinco del Evangelio según San Mateo, versículos uno al trece, donde se presenta la parábola de las diez vírgenes. Usted se da cuenta que ellas no eran la esposa. Él sólo tiene una esposa, y esta es la iglesia. Estas diez vírgenes estaban esperando después de las bodas. Amigo oyente, el esposo regresa a la tierra para la cena de las bodas, no sólo para juzgar a la tierra, sino para la cena de las bodas. Y las diez vírgenes esperaban estar en esa cena. Ahora tenemos otro cuadro de esta escena allá en el Salmo cuarenta y cinco. Allí se ve a Cristo como rey, y allí también está la reina. No se nos dice quién es ella, pero se nos dice que las hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de ofir. Este es un cuadro simbólico, un tipo de la iglesia. Y allí hay invitados presentes. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Usted puede ver entonces que la cena de la boda tendrá lugar en la tierra. Israel y los gentiles entrarán al milenio, y ellos son los invitados. Y la cena de las bodas es evidentemente el milenio. Amigo oyente, aquí tenemos una cena que va a durar mucho tiempo. Al fin del milenio, la iglesia aún es presentada como la esposa. ¿Se puede imaginar usted una luna de miel que dura mil años? Amigo oyente, eso es sólo el principio. ¡Qué gozo, qué éxtasis! El ángel coloca el sello de Dios sobre todo esto y dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan, actuando aquí como escriba de esta escena, se siente obligado a adorar a este mensajero angelical. Sin embargo, el ángel le dice que no haga eso. El ángel no es sino una criatura. Sólo Dios puede ser adorado. ¡Qué reproche el que tenemos aquí para Satanás, el anticristo y el falso profeta, que querían ser adorados! Bien, llegamos ahora al regreso de Cristo a la tierra. Amigo oyente, el rey ya viene. Pero no será hasta cuando lleguemos a este lugar aquí. Él va a sacar a su iglesia. Entonces vendrá el período de la gran tribulación. Luego serán las bodas de la iglesia con Cristo. La iglesia ahora es la esposa. Ya no se llama más la iglesia. Es la esposa de Cristo, y la esposa vendrá a la tierra con el rey. Y luego tendrá lugar en la tierra la cena de las bodas del Cordero. Y nosotros creemos que eso será el milenio. ¡Qué cena, qué luna de miel, qué día glorioso nos espera! Si sólo pudiéramos quitar nuestros ojos de todo el ludo de esta tierra en el cual vivimos, y contentar aquellas cosas que son eternas, amigo oyente! Aquí tenemos ahora el regreso de Cristo como el rey de reyes y señor de señores. ¡Qué escena más emocionante es esta! Leamos los versículos once y doce del capítulo diecinueve de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Solamente con leer este pasaje nos hace poner la carne de gallina, como se dice. ¡Qué escena más emocionante es esta! ¡El rey viene! Pero él viene en este momento después de haber tenido lugar todos estos hechos que hemos estado observando. Este es el evento supremo hacia el cual se están dirigiendo todas las cosas de este mundo. Y el contraste con su primera venida es algo realmente destacado. Veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org.notas A través de la biblia.org.notas Repito, a través de la biblia.org.notas Si desea escuchar nuevamente el programa, o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la biblia.org.org barra recursos Repito, a través de la biblia.org barra recursos A través de la biblia A través de la biblia.org.notas